Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 23 dice Jesús dijo si puedes creer al que cree todo le es posible Hermano esta es una palabra contundente Una palabra poderosa de parte de nuestro Dios El Señor nos dice que si nosotros creemos Que es el efecto de la fe de la acción de una persona Que no duda en las promesas de Dios La Biblia dice que el que cree todo le es posible No habrá nada y no habrá ninguna situación En la que no podamos salir victoriosos Si usted cree que Dios puede hacer algo grande en su familia Sigue creyendo porque llegará el momento que Dios obrará Si tú crees que Dios te sana Sigue creyendo porque Dios te va a sanar Si tú crees que Dios te va a abrir una puerta Sigue creyendo porque Dios va a abrir la puerta Que Dios nos ayude a creer Porque el que cree todo le es posible Dios le bendiga Este es el versículo del día ¡Gracias!